Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos venganos venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos ángel ángel que nos ofende no nos dejes caer en tentación Padre Nuestro Padre Nuestro líbranos líbranos de todo mal amar 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 firman era